También un amigo mío, gracias Andrés, vamos a volver contigo, Roberto Sá está con un especialista. Mira, un amigo mío estaba en una fiesta, hace dos semanas, todo bien, un tipo deportista, buena condición física, dentro de todo, normal, vida normal, de haber tenido 50 años, 51 años, de repente, uy, se empezó a sentir mal, como que le dolía el pecho, pero era un dolor extraño que se irradiaba, después se empezó a irradiar más hacia la izquierda, ya venía en el auto de vuelta a Santiago, y llegó a la clínica Santa María y el doctor dice, mira, llegas tres minutos después y te mueres. O sea, así de críticos son los tiempos en estos cuadros, Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Buen día, hola doctor. Sí, Karen, José Antonio, ¿cómo les va? Buenos días. Sí, claro, efectivamente, el fallecimiento del actor, ¿no es cierto?, Claudio Rey, producto de un infarto, ha puesto nuevamente sobre la mesa la salud cardiovascular de los chilenos, y es por eso que queremos conversar con el doctor Eduardo Borges, él es cardiólogo de la red Salud Quilicora. ¿Cómo está, doctor? Buen día, gusto saludar. Buen día. Bueno, estábamos conversando harto respecto a este tema, me interesa también justamente los hombres sobre este tema. Lo primero, bueno, Claudio Reyes, 64 años, muere de un infarto, él tenía, eso sí, enfermedades base, hipertensión y diabetes, y ya el año pasado había tenido un cuadro parecido, al parecer un infarto. ¿Qué nos dice toda esa información respecto de la muerte de este actor? Bueno, buen día. Sí, efectivamente, bueno, es lamentable la noticia, pero era del punto de vista cardiológico un paciente que era muy evidente que pudiera tener un segundo evento cardiológico, y eso está determinado principalmente por las cosas que hemos conversado de los factores de riesgo, o sea, un paciente de más de 60 años con factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, que no sabemos obviamente en qué nivel de control estaba, y obviamente haber tenido un infarto hace un año, aparentemente un evento coronario, lo hace y lo categoriza desde el punto de vista de nosotros como un paciente que era de alto riesgo y de altas posibilidades de haber tenido un segundo evento. Entonces era muy relevante de que en todo este año de la evaluación, después de ese infarto que tuvo, de haber tenido algunas evaluaciones cardiológicas más precisas, de poder investigar exactamente qué es lo que le pasó. Sí, bueno, doctor Borges, ¿cuáles son los escenarios de riesgo para los chilenos en este momento? Usted me decía fuera de cámara que el factor tabaquismo era muy importante, ojo con eso. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿En qué hay que fijarse? ¿En qué hay que cuidarse? ¿Qué hay que evitar? Sí, bueno, en ese sentido, como tú hablas, nosotros vemos hoy día, y como conversábamos cuando yo me formé, veíamos muy poco infarto en pacientes menores de 40 años, y hoy en día es algo que en cierta medida ya no nos sorprende tanto. Y principalmente uno de los factores de riesgo que uno ve en estos grupos de etarios más jóvenes es principalmente el cigarrillo. O sea, el cigarrillo es un marcador para nosotros desde el punto de vista cardiológico que nos va a determinar finalmente si un paciente va a tener un nuevo evento coronario o no. También conversábamos que la Asociación Americana de Cardiología publicó ya hace unos 5 o 6 años todos los elementos fundamentales para poder prevenir todos estos eventos cardiológicos, este estado de salud cardiovascular, y dentro de eso está todo lo que hemos conversado. O sea, el cigarrillo, una dieta sana, ser deporte, mantener un buen nivel de colesterol, un buen nivel de peso, un buen nivel de la presión arterial, un buen nivel del azúcar. Usted me agregó recién un factor que como que se ha minimizado, se ve poco. Ojo, chicos, ojo, chicos, porque esto, usted me dijo, el factor sueño, dormir las horas que corresponde, doctor. Efectivamente, la Asociación Americana agregó, incluso después de estos 7 elementos, se agregó hace unos 3 años, el factor de sueño. Es decir, el dormir 7, al menos 7 a 9 horas, tranquilo, ¿no es cierto?, es un factor que permite que el estado cardiovascular y todas las enfermedades cardiovasculares estén controladas. Entonces, no hay que olvidar, como tú dices, no solamente los típicos cosas que nosotros ya conocemos, la alimentación, la actividad física, sino que también el buen dormir ayuda mucho para el corazón. Karen tiene una pregunta, Karen, te escucha. No, por supuesto, saludar al doctor, nuestro especialista. Roberto, este tema del sueño, mira, se habla hoy en día tanto del higiene del sueño. Hay personas que dicen, mira, yo con 4 o 5 horas quedo súper bien. Hay gente que también es producto de la situación económica, ha tenido otros, tiene otros trabajos, intenta compatibilizar, hace turnos, muchas veces de noche. Yo creo que el tema del sueño es un... ¿Cuánto es lo mínimo que debería dormir una persona? Doctor, doctor, doctor Sá, doctor Sá. Y yo te voy a hacer el mea culpa que yo soy una de esas... Mira. Yo soy una de esas personas que dice que con 5 horas está bien. Que está bien. Aquí el doctor ya me tira la oreja. Doctor, bueno, voy a hacerle caso. Doctor, la pregunta es súper atingente de lo que plantea también Karen. ¿Cuánto una persona adulta debería dormir para tener una buena salud cardiovascula? 7 a 9 horas es lo que recomienda la Asociación Americana del Corazón. Es un lujo para nosotros. ¿De corrido o puede ser con una siesta? No, 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 no... ¿De corrido o pregunto? De corrido, de corrido, claro. Es que hay gente que de repente se duerme media horita. Si una siesta cita no ayudaría. No, eso ayuda como para cortar un poco el día, pero en términos prácticos estamos hablando de un sueño de tú. De nuevo, y si alguien no cumple con eso, entonces ahí está teniendo un factor que podría ser de riesgo. Claro. ¿Y el doctor? Uno entiende todas las situaciones laborales, personales, y... Pega, el estrés, los niños. El estrés, todo lo que implique un poco... Oye, pero además, perdón. ...es ahora, pero obviamente que también tenemos que controlar. Es que esto es muy importante. Muy importante. Muy importante. Y Karen. Porque además hay que dormir las de noche. A las 11 de la noche entiendo que se libera una hormona que es muy importante. O sea, estas 7 horas no pueden ser durante el día, sino que tienen que ser en un horario nocturno. O sea, es que... O sea, el sueño es muy importante. Quería preguntar por aquellos factores que son más invisibles. Porque el sueño uno no lo puede controlar. La alimentación uno no la puede controlar. El deporte uno no lo puede controlar. La presión arterial incluso. La obesidad, por cierto que sí. Pero a razón de lo que le pasó a este amigo mío, que era un tipo deportista, comiendo sano, todo perfecto. Perfecto. Y le hacen un examen, le pusieron un extend para abrirle una de las vías que estaba tapada y le dicen, mire, la verdad que por razones genéticas probablemente usted tiene ateroma, o sea, placas de grasa que no responden a su alimentación necesariamente. Entonces, uno no se anda chequeando las arterias y las venas todo el tiempo, ¿me entiende? Entonces, podrían haber factores silenciosos y ¿qué debería hacer uno para no quedarse con lo evidente? Porque a lo mejor yo me mantengo en línea, trato de comer sano, trato de hacer deporte, pero hay algunos factores, principalmente en los hombres, que nos predisponen a un cuadro de este tipo y que no son tan evidentes. Sí, efectivamente, nosotros sabemos y conversábamos con Roberto que hay que tener en mente que el proceso de envejecimiento normal de todos los seres humanos parte más o menos a los 34, 35 años. Por lo tanto, desde ese punto de vista hay que considerar de que uno si quiere llegar a una expectativa de vida, que en Chile estamos hablando de 80, 81 años, tenemos al menos 50, 45, 50 años en donde tenemos que mejorar todo ese metabolismo, ¿no es cierto? Todas esas cosas que vamos perdiendo con nuestro envejecimiento. Y desde ese punto de vista, cosas que son invisibles, bueno, uno, yo creo que hay que empezar a evaluarse desde el punto de vista cardiovascular entre los 30, 35 años por esto mismo que hablábamos del envejecimiento. ¿Y qué cosas son tan sencillas? A veces hacer tomarse un perfil lipídico, ¿no es cierto? El perfil lipídico que en general hay que tomar un perfil lipídico completo porque no sirve muchas veces tener el valor del colesterol total porque el valor del colesterol total es un marcador muy general. ¿Pero y manzana, el perfil lipídico es el que ve la grasita que podríamos tener? La grasa en la arteria. Entonces, si yo tengo bien con todo el desglose de ese perfil lipídico, con todos los valores normales, yo me puedo quedar un poco más tranquilo. Efectivamente, dentro de eso también hay que tomar el azúcar en la sangre, ¿no es cierto? Porque no sirve tampoco tomarse un azúcar en un valor en ayunas, sino que también hay otros marcadores que nos permiten ver cómo se comporta el azúcar en los últimos tiempos. Esos exámenes, doctor, porque claro, José dice ahí, bueno, un amigo que tenía una condición más o menos normal de salud, hacía deportes, qué sé yo, flaco, esos exámenes anuales para todo tipo de personas, ¿puede haber un chico flaco deportista que podría tener un problema escondido por ahí? Claro, efectivamente, yo creo que hay pacientes que pueden tener a lo mejor un mayor riesgo, ¿no es cierto? Por los antecedentes familiares, lo que conversábamos también. Si yo tengo un familiar, hombre, que tuvo un evento cardiológico importante en los menores de 55 años, ese pasa a ser un factor de riesgo también para mí. Por lo tanto, va a depender un poco del historial también familiar. Pero efectivamente hay que hacerse un chequeo o partir un chequeo cardiológico entre los 30 a 35 años para poder saber si efectivamente mi estado cardiovascular está normal o no. Como decía José Antonio, claro, yo no me voy a hacer un estudio de las arterias del corazón solamente por hacérmelo. Tengo que ir buscando mayores elementos que me vayan sustentando, que la sumatoria de todos estos riesgos me dé un elemento de riesgo y de poder presentar este evento coronario. Ahora, doctor, bueno, se habla también de combatir el sedentarismo. Rápido, algunos tips para gente que quizá no es de trotar 40 kilómetros ni 20 kilómetros, nada, quizá adultos mayores, pero cosas que pueden ser más cotidianas. No sé, de repente evitar el ascensor, subir la escalera, dar una vuelta a la manzana. ¿Qué cosas para la gente que puede ser más cercana para salir del sedentarismo? Sí, bueno, sabemos que los índices de sedentarismo en Chile y en general a nivel global son muy altos. Yo siempre lo que les digo a mis pacientes es que hay que hacer cualquier nivel de actividad física. Si ya no lo hacía, todo va a ser bueno. Es decir, caminar, algo que le sea agradable, que sepamos de que pueda partir con esa actividad física y no que nos metamos un mes al gimnasio, le demos full y después se mece sin hacer nada. Yo prefiero ir creando un hábito porque esto hay que irlo incorporando dentro de nuestra vida. Lo que hablan las recomendaciones internacionales es que uno debiera hacer al menos 150 minutos de actividad física en una semana. Si eso uno lo distribuye, estaríamos hablando en cinco días, estamos hablando de 30 minutos de actividad física, de ejercicio que hablan moderado. ¿Cómo podemos medir lo moderado? Porque también ahí uno dice, bueno, yo estoy haciendo harto ejercicio y no pasa nada o a lo mejor estoy haciendo poco. Hay dos formas de medir la moderación del ejercicio. Uno, bueno, hoy en día existen muchos relojes inteligentes que nos permiten ver nuestros pulso y más o menos uno tiene que calcular un porcentaje de esa frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si un paciente tiene 40 años, más o menos uno le puede exigir de que su ejercicio vigoroso debiera estar más o menos del orden de los 120 latidos por minuto. Esos son unos cálculos que uno pudiera hacer como rápido. De hecho, los mismos relojes a veces lo hacen. Y otra cosa, por ejemplo, más sencilla, que obviamente a veces uno no tiene el reloj, es por ejemplo, si yo camino un paso ligero, la idea es que yo pueda conversar dentro de la actividad física con algún grado de esfuerzo. Es decir, no que tenga que tomar aire para poder conversar, ni tampoco que esté tan relajado de que pueda ser una conversación muy fluida. Entonces, es una medida a lo mejor un poquito subjetiva, pero que ayuda un poco como para poder medir. Bueno, doctor Eduardo Borges, cardiólogo de Red Salud Quilicora, le queremos agradecer la gentileza, buenos tips, además, este tema es muy importante, la salud cardiovascular. Muchas gracias por la gente. Muchas gracias, saludos a todos. Bueno, Karen, pues se voy con ustedes.